¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están mis lindos amigos de YouTube? Bienvenidos a este, un nuevo video de su canal Sociedad y Cultura. El día de hoy, en la cocina de Sociedad y Cultura, vamos a preparar este delicioso estofado de pollo. Los invito a que se queden a ver el video y descubran cómo pueden prepararlo ustedes mismos y consentir a todos en casa. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Por acá tenemos 2 kilogramos de surtida de pollo, 7 jitomates, 4 zanahorias, 3 papas grandes, 1 cuarto de cebolla, 4 dientes de ajo y como especie, vamos a utilizar una pizca de comino, 1 cucharada sopera de orégano y 4 clavos de olor. También, una cucharada y media de norcisa en polvo. Vamos a comenzar por lavar el pollo con abundante agua y sal. La sal nos va a ayudar a desangrar el pollo muy bien. También agregaremos unos trozos de cebolla que nos ayudará a limpiar más profundamente el pollo. Y para evitar malos olores, agregaremos un chorrito de vinagre blanco. Antes de lavar el pollo, pasamos las piezas por la estufa para retirar aquellas plumitas que aún se encontraban en la piel. Vamos a poner a calentar aceite en una cacerola. Aquí es donde vamos a freír nuestras piezas de pollo. Una vez que agregamos el pollo, vamos a espolvorear. El consomé de pollo en polvo. Vamos a dejar sellar el pollo por un lado. Posteriormente, vamos a voltear las piezas para que esté sellado por los dos lados. Vamos a dejar que el pollo se suavice en su propio jugo por aproximadamente unos 10 minutos y estará listo para agregar los siguientes ingredientes. Vamos a limpiar y a picar nuestros vegetales. Vamos a limpiar todos los ingredientes. Agregamos la papa y vamos a sofreír junto con el pollo, al igual que la zanahoria. Incorporamos muy bien las verduras y dejaremos por 5 minutos. Y ahora pondremos a hervir nuestros jitomates para después llevarlos a la licuadora. Junto con los jitomates agregamos los dientes de ajo, la cebolla y las especies antes mencionadas. Ahora es momento de vaciar el puré de tomate que hemos preparado, porque como vieron no agregamos más agua. Vamos a tapar y dejaremos hervir por aproximadamente 15 minutos. Nuestro guisado ya está hirviendo y ahora es momento de rectificar el sazón, si le hace falta sal agregamos un poco. Esto es al gusto y depende de cada quien. Ya está listo nuestro guisado y ahora es momento de servir para disfrutar. A la par cocinamos un delicioso arroz blanco y vamos a acompañar nuestro guisado. Dependiendo el gusto de cada quien, igualmente pueden prepararlo con chiles jalapeños en escabeche o bien conocidos como chiles curados. En nuestro caso no lo hicimos en conjunto, pero si vamos a acompañar este guisado con chiles curados. Ahora si amigos, vamos a probar que tal nos quedó. Está muy jugoso, tiene un olor muy delicioso. Está riquísimo. Y bueno, obviamente con sus chiles curados le da un toque más especial a este guisado. Y bueno amigos, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, darle like, comentarnos que tal les pareció el guisado. No me queda nada más que agradecerles por llegar hasta este punto del video. Cuídense mucho, los queremos mucho y nos vemos en la próxima.